Ahora están hablando sobre los triunfos que en estos momentos comienza a tener Christian Nodal mientras que Belinda sigue sin decir presente en sus labores. Sin más que decir sean bienvenidos a Famous Klaus Up. Sabemos que ellos no están juntos y por tal motivo tienen que tomar caminos totalmente diferentes y justo en este momento Nodal tuvo una gran oportunidad al firmar con una nueva disquera mientras que Belinda casi está por cumplir 10 años sin firmar con una. La última vez que Belinda sacó un disco sería en el 2013 y al parecer no le fue tan bien como esperaba ya que la empresa no quiso renovarle el contrato. El tiempo pasó y aunque Belinda hizo todo lo posible para que la tomaran en cuenta no fue así. Sin embargo para el 2016 ella comentaría que estaba trabajando ya para su quinto álbum y mostró una parte de un material que ella misma habría hecho lo lamentable de todo es que ese álbum tampoco se daría a conocer. Ya me imagino que cansada de tanto esperar Belinda se decidió por hacer colaboraciones con otros cantantes y desde entonces las únicas canciones que últimamente se escuchan de Belinda es junto con otros. Y aunque a ella definitivamente no le ha ido muy bien a su ex le está comenzando a ir de maravilla con estos contratos, aunque con la empresa que estaba hace tiempo él quería dejar de grabar sin embargo todavía le queda contrato donde podrá grabar un álbum de más. Aunque Nodal tuvo inconvenientes con su antigua disquera ahora revelaría esta semana que trabajará con Sony Music donde compartiría que por lo menos realizará tres álbumes con ellos y esto hace que muchos piensen que sus inconvenientes legales quedaron resueltos y en el olvido. Ahora muchos esperan que a Christian Nodal le comience a ir muy bien y tenga muchos éxitos con esta nueva disquera donde podrá comenzar a grabar y a realizar los temas que más le guste sin sentirse presionado por otras personas. Y ahora todo es color de rosas para Nodal mientras que esto no se puede decir de Belinda quien más nunca fue seleccionada ni tomada en cuenta y ahora menos que no contará con la ayuda de su ex novio quien se ve tiene muy buenos contratos que tal vez podían ayudarla. A ellos desde que estuvieron juntos no habían salido a realizar un dueto pero al parecer se estaban preparando para uno pero debido a que la antigua disquera donde estaba el cantante no tenía contrato con Belinda pues no pudo hacer nada y para poder hacerlo o Christian debía irse a otra disquera o esperar que las cosas se arreglaran. Pues ahora que Nodal está en otra disquera y por fin podían haber lanzado al mercado estos temas que tenían ya no se podrá y esto debido a que primero ellos terminaron y segundo se puede ver que no quedaron en buenos términos así que en esto Belinda no ha tenido como que mucha suerte y deberá seguir esperando para ver si en algún momento la vuelven a contratar. Sin más que decir esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. No te olvides de dejarnos un like si te gustó nuestro vídeo, también suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.